Aquí en la calle 19 con carrera 15 de Valledupar se registró un grave accidente de tránsito en el que colisionaron dos automóviles. Uno de ellos sufrió volcamiento. Afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales. Bueno, al parecer se presentó un accidente vehicular. Recibimos la llamada a la estación ahorita hace unos 15 minutos, realizando actos de presencia, verificando que ya el usuario del vehículo Chevrolet Park negro ya fue sacado por la comunidad. Procedimos a ese acordonamiento del área por seguridad porque todavía se siente olor a combustible y hay que evitar que suceda una situación y esperando las autoridades de tránsito para que haga lo respectivo. No se reporta en el momento víctimas fatales ni lesionados. De igual forma, los operadores de los vehículos se encuentran en la parte externa, se encuentran en buenas condiciones. Aquí en parte de la máquina de rescate y el cuerpo bombero Valledupar, siempre atentos a las emergencias, el 119, para que estén pendientes cuando suceda algo. Muchas gracias. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.